Ah, te pusiste a trabajar en lo que fuera. En lo que fuera. De hecho, cuando yo audicioné para Psycho, trabajaba en una disquería que se llamaba Music Planet, que estaba en el Jumbo. Y estrubeaba, trabajaba, la hacía toda. Tenía otra banda que se llamaba Polaroid. ¿Y esa banda de qué era? Como de trip hop. ¿Trip hop? Sí, con el Sokio, que es un gallo que todavía la lleva. De hecho, está viviendo en Estados Unidos. Pero es música como de discoteca, ¿no? No, no, no. El trip hop es como un... Es como... Ambient. Portis Head, Massive Attack. Ya, sí, la raja. Pero más electrónica. Electrónico, pero más down. O sea, no es para nada bailar. Con él y con el Marcelo Muñoz, el bajista lucido. Llegó. El DJ llega, el del saludo no llegó. Vete, llegó. Y ahí, entonces, ese era un buen proyecto. Era un buen proyecto. Hecho, concursé en el Festival Balmaceado hace 15, que era como un buen puntapié. Ganamos así como el premio, así como revelación, mejor proyección, todo bien. Estábamos todo bien. Y se me presentó esta oportunidad, que vi que había una audición para... ¿Cómo te enteraste? El papá de mi hija, Roberto, que somos muy amigos, nunca hemos dejado de hacerlo, me llamó y me dice, oye, pon el Canal 2, que era el Rock and Pop. Rock and Pop. Suena fuerte, Rock and Pop. Y me dice, están estos gallos de la ley que están buscando una cantante. Y yo no entendía nada. ¿El programa de Sergio Lago ahora ha sido? Sergio Lago, el Dínamo. El Dínamo, está el futuro de Chile también. El Dínamo. ¿Ya en una entrevista empezó a conversar con ellos? ¿Qué estaba? Luciano Rojas. Luciano y el Coti. Se habían ido la ley. Y se habían venido a Chile y querían armar un proyecto y estaban buscando una cantante. Y dijeron que quería que se fuera mujer, qué sé yo, y que iban a empezar unas audiciones en Balmaceo hace 15. Y yo pasaba en Balmaceo hace 15, porque era como el espacio juvenil donde íbamos todos los chiquillos. Sí, de hecho, tenía un muy amigo, el Alejandro Gómez, que era el cantante solar, que atendía la zonoteca, me acuerdo. Entonces dije, ya, pues voy a ir a probar. Ahora, yo la verdad es que lo hice de manera casi como incentivada por él, pero bien como, ya, probemos a ver qué pasa. No me hice la ilusión de que iba a quedar, la verdad. ¿Cuántas chiquillos llegaron? Muchas. ¿De serio? Pero fue una audición. Llegó gente muy conocida. Sí. Una audición. Y llegó Ponte Tú. Lo que pasa es que hay que decir, Luciano y Codi tenían los pergaminos de la ley, pero además Luciano es monstruo. Sí. Tremendo. Es un monstruo. Y bueno, de hecho, había audicionado a la Alejandra Valle, Ponte Tú, la Maya Forge. La Ale Valle, la periodista. Sí, la Maya Forge. Sí, canta increíble. Sí, la... Me acuerdo de la Carola... Mira, esa es la primera foto que yo hice con Saico. Me la hicieron en la Plaza Armas. Qué joven. Ya, entonces, en esta audición... Esas fotos no sé dónde las sacaron. Tampoco sabemos nosotros... Fue la primera que me hizo un tatuaje. Ah, pero ¿y eso? ¿Eso es Saico o antes? No. Saico es el editor que encontró la foto. Ese gallo es Saico. ¿Qué foto? No tiene que ver con lo que estamos hablando. No tiene nada que ver eso. Ubícate. A ver, oye. Esa es la puerta de la revista H. Ah, pero la revista H es una revista... Hot. Hot. Ah, pero... Eso era algo mucho más artístico. Se puso buena entrevista. Era al desnudo, una sección de La Nación. Sí, yo también participé. Sí, no tenía nada erótico, pero era más. Eso sí. Era artístico, claro. Eso no era artístico. En las páginas centrales de La Nación Domingo. ¿Te acordás? Sí, sí. Pero era bonito. También me saqué la ropa ahí. Oye, chiquilla, cuéntame. Entonces, quedaste, pero tú dijiste aquí estoy perdida. No, yo llegué. Yo llegué. ¿Qué había que cantar para hacer una edición, para entender un poco? El Coti puso una secuencia. ¿Ya? O sea, en el fondo una pista. Y me dijo, improvisa. Y yo, improvise. Y yo a esa edad, que uno es más barça que a los veintitantos, le hablé de mí como que yo era... ¿Vio era una caga al lado mío? No, yo compongo, yo escribo, yo soy lo máximo. No, yo... Hoy en día digo, ¿cómo puede ser tan barça? ¿Pero qué cantaste? No, pues improvisé frente a la secuencia. No, hace unas melodías, ¿cachá? Ya una melodía. Y hoy se onda con el Coti. O sea, el Coti fue el que le encantó como yo cantaba. Él me la compró toda. Luciano no, siempre se la refiego. Siempre se la sacó en cara. Y... Y nada, pues me fui. Y a los dos días me llamó el asistente que tenía en ese momento. Y me dijo que me habían elegido, que querían volver a probarme, que estaban entre dos niñas. Y yo fui. ¿Ya? ¿Otra vez? Y cuando fui, el Coti me dijo, no, si yo quiero que seas tú, me dijo. Pero igual te quería, como que te quería poner un poco de emoción.